Bueno, estamos aquí en el espacio de Tendencias Viajes en Ecomedios, una nueva edición. Esta vez tenemos la posibilidad y el placer de compartir espacio con Héctor Álvarez, el director para Iberostar para los países Argentina, Paraguay y Uruguay. Hola Héctor, ¿cómo estás? Hola Rafael, buenas tardes, qué gusto escucharte y verte y toda tu audiencia. Bueno, muchas gracias, la verdad que estamos viviendo momentos que estamos atravesando y transitando y teníamos ganas de poder mirar y proyectar el futuro, teníamos ganas de soñar con la cadena Iberostar, la principal cadena que tienen los argentinos al momento de vacacionar, principalmente en el Caribe o en Brasil, en el nordeste de Brasil y queríamos que nos ayudes porque los pasajeros ya nos están pidiendo viajes, ya nos dicen que quieren, en cuanto se pueda, quieren salir a pasear y bueno, qué bueno que vos nos puedas contar cómo se prepara Iberostar, con qué protocolos de higiene, sanidad para el futuro, pensando en lo que viene. Y sí, es también una gran preocupación de los pasajeros y es también una gran preocupación para nosotros. Vos sabés que como empresa nosotros tenemos en nuestra misión y valores que el punto número uno son las personas, tanto los huéspedes como los empleados de la compañía. Entonces a partir de ahí estamos trabajando desde el momento que cerramos el primer hotel, comenzamos a trabajar pensando en la reapertura de los hoteles. Y evidentemente los hoteles no van a ser lo mismo, los hoteles van a tener que cambiar necesariamente porque la gente necesita que el hotel también sea distinto. Hoy en día un pasajero cuando vaya a tu agencia te va a preguntar, bueno, Iberostar, qué medidas tomó, va a ser lo primero que te va a decir. Iberostar, cómo me va a proteger a mí. Entonces nosotros siempre fuimos conscientes de eso. Y fíjate un dato y para entrar en la respuesta concreta de tu pregunta, nosotros hemos contratado como consultor de la empresa al doctor Sebastián Crespi Roger, que es una invenencia en el mundo de la virología en España. Es el, yo te diría, el infectólogo número uno en España. Tiene una fundación científica llamada Biolineal, que se dedica exactamente a temas de virus. Y él ha sido contratado por la empresa para asesorarnos en todo lo que haya que hacer en los hoteles, como punto número uno. Como punto número dos, va a estar encargado de la implementación de las medidas en los hoteles. Y como punto número tres, va él mismo y su equipo de gente, va a ser todo el control de lo que estemos implementando. Es decir, que no es que desde Iberostar estamos improvisando y diciendo, bueno, ponemos alcohol y gelatá, limpiamos un poquito más acá, porque no es eso. Es mucho más. Acordate que los hoteles nuestros, al hacer all inclusive, al tener siete, ocho restaurantes por hotel, al tener siete, ocho bares por hotel, piscinas, 600 en los gimnasios, es decir, hay que tomar toda una serie de medidas que, bueno, en este sentido entonces ya está el protocolo hecho y ya hoy en día lo estamos implementando operativamente en los hoteles. Nosotros tenemos pensado y estamos trabajando para abrir nuestros hoteles, que hoy están todos cerrados. Tenemos más de 120 hoteles en todo el mundo, hoy están todos cerrados. y estamos trabajando para que el día primero de junio se ya podamos comenzar a tener las primeras operaciones y hacer las primeras aperturas. Esto va a depender mucho también de la política de cada país, de la apertura de sus fronteras, de la apertura de sus aeropuertos. Entonces, no podemos decir que el primero de junio abrimos todos, pero sí vamos a estar teniendo ya las primeras operaciones en esta reapertura. Entonces, a partir de ahí, quiero decirte que nosotros estamos implementando un plan que está basado básicamente en todo lo que sea el entorno, es decir, el cuidado del entorno, que es el que también hay que cuidar, proteger, el cuidado del pasajero, el cuidado del espacio en el hotel, que es en el cual la gente va a estar, y también decirte que vamos a trabajar mucho desde el punto de vista tecnológico. Y la pregunta será, ¿qué tiene que ver la tecnología con el virus o con todo esto? Sí, 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 para saber, porque lo que me decís, a ver, para generar un poquito también de expectativa de la tecnología, lo que me decís es que el hotel Iberostar va a estar esperando a los pasajeros con obviamente los diferentes protocolos. La parte humana va a modificarse también, ¿no? No sé, pienso en un maletero, cómo va a actuar un maletero, ¿no? Pienso en cómo te reciben con el trago cuando llegás al hotel. ¿Eso va a modificarse? De alguna manera hay una expectativa también con eso, pero la tecnología, me decís, que por ahí intercede en la interacción con la gente, con el, ¿cómo va a ser eso? ¿Va a haber un distanciamiento? Ahí contanos un poco eso. Sí, exactamente. Antes de ir al tema de tecnología, contarte que el plan para cada hotel está compuesto por más de 300 y pico de medidas distintas. Fíjate todo lo que hay que hacer en un hotel a partir de esto que estás pidiendo para que el pasajero se siente tranquilo. De estas 300 medidas, se afectan todas las áreas y a todas las personas. Por ejemplo, todo el personal Iberostar va a estar testeado, como que está libre de COVID, por un lado, pero no solamente el personal, sino también los proveedores. Todo aquel que ingrese, que no sea huésped, por ejemplo, los que llevan los insumos, toda la gente va a estar testeada que para entrar al complejo esté libre del COVID. Por eso te decía el tema de los maleteros, que el maletero, además de tener sus protecciones, sus guantes, sus barrijos, va a ser una persona que está controlada, que puede estar trabajando en ese espacio. Y a partir de ahí, el traguito que mencionaba, mirá, dos cosas que vos mencionaste, los dos te puedo contar. El traguito no va a estar más. Entonces, el traguito de bienvenida, ahora te lo vas a preparar vos, porque va a haber un bar con dispensers, con vasos, donde vas a tener distintos tipos de opciones para armarte un trago, que hoy no están los dispensers, digamos, de tragos de bienvenida, sino que, como bien decís vos, te vienen a ofrecer. Bueno, ahora te lo vas a armar vos los tragos, obviamente. Ya te digo que eso le va a encantar al argentino, que lo conocemos al pasajero, que llegue y que tenga los dispensers para poder preparárselo, ya lo ve como algo temático, ¿entendés? Un viaje temático de bartender, digamos. O sea, está bueno. Siempre veo lo positivo. Te digo esas dos cosas porque las mencionaste. Y yendo al tema de la tecnología, lo que vamos a tratar mucho entonces es que a través de la app de Iberostar, el pasajero interactúe con todo el hotel sin tener ninguna necesidad que moverse de donde está, de su habitación o de la playa. Hoy esa app ya está funcionando y ya está disponible para el cliente. El pasajero va a poder hablar con el consejería, porque vamos a instalar lo que es el e-concierge, que va a funcionar las 24 horas. Va a poder reservar sus restaurantes temáticos. Va a poder averiguar dónde está ahora la recreación, qué está haciendo, a qué hora y en dónde para él dirigirse y no estar preguntando con la recepción o buscando el hotel. Es decir, va a poder también conocer los menús de las comidas que van a caer en los restaurantes temáticos nuestros en forma anticipada. Es decir, va a poner todo el hotel en la palma de la mano. Entonces, esto de la tecnología, lo que queremos es potenciarlo todavía para que el pasajero se sienta y sea una de las medidas que es el distanciamiento social. También contarte, por ejemplo, a grandes rasgos que los restaurantes nuestros, que sabes que son grandes, van a estar todos con la separación, según también de los parámetros de la OMS. Cada vez que se levante un comensal, una vez que finalizó, ese puesto va a ser absolutamente aseptizado. No solamente su silla, su mesa, con el cambio del mantel y los saleros, el aceitero, todo lo que tenga va a pasar por una asepsia muy especial también, distinta a la que veníamos haciendo. Vamos a potenciar mucho los lugares al aire libre. Mirá lo que trae estas cosas, ¿no? Porque por un lado, los restaurantes son restaurantes de 60, 70 personas. Los buffets son más grandes, obviamente. Pero vamos a potenciar que la gente pueda comer al aire libre en el medio del manglar. Vamos a potenciar los restaurantes en la playa. Porque obviamente, el aire libre sabemos que es un lugar mucho más seguro que un lugar cerrado. Entonces, son muchas las medidas. Decirte que obviamente va a estar a disposición de todos tus pasajeros, va a estar disponible el protocolo, todo por escrito. Estas famosas 300 medidas va a ser un documento de acceso para el público, para que ellos, al momento de viajar, elijan el Negrostar, que estén tranquilos, que somos conscientes de la situación y que estamos implementando todas las medidas, como te decía, elaboradas por expertos y que realmente son y tienden al cuidado de las personas como arrancamos la conversación. Muy claro, muy claro. Y la verdad que es una tranquilidad para el pasajero, para el turista, para, bueno, porque viajan principalmente o viajan con la familia o viajan con un evento de trabajo. Nosotros tenemos grupos así de empresas que realizan viajes de incentivo. Entonces, la verdad que la seguridad, uno se queda con la tranquilidad de que realmente, como bien dijiste al principio de la conversación, no es que va a haber solamente un alcohol en gel en la llegada, sino que las medidas están apoyadas en este instituto de expertos en virus, infectólogos, que te garantizan seguir. Porque aparte, como está la firma de estas instituciones, ellos son los primeros en que quieran cumplir exactamente todo. Y Iberostar también pretende cuidar a sus empleados, pretende cuidar a sus pasajeros. Entonces, es como que por tres lados va a estar garantizado, ¿no? Pasajeros, empleados y el instituto de infectología que comentabas. Y te sumo una más también, que son cosas que muchas veces la gente no lo sabe, estas cosas, pero es bueno también que íselas comentando para certificar que los infectólogos nos aconsejaron hacer, es correcto y va bien, se contrató a una empresa que se llama Crystal International Standards, que es una empresa de origen inglés, que es la encargada que va a estar chequeando, monitoreando y publicando los resultados de todo lo que sea, la higiene de las habitaciones, los colchones, las almohadas, los baños, el agua de la piscina, la salubridad de los alimentos, el estado de la cocina, el estado de la arena en la playa. Es decir, que esto no es que Iberostar diga, bueno, lo tengo bien, no, lo va a decir una empresa que certifica el país mundial que exactamente lo que estamos dando a los hoteles está bien y está sano. Entonces, todo esto es importante para Iberostar porque insistimos, nosotros tenemos que cuidar mucho a la gente porque la gente son nuestros clientes y aparte es la razón de nuestros hoteles. La razón de existir y la razón de nosotros también como agentes de viajes, prestadores de servicios, obviamente necesitamos al pasajero y nos encanta que sigan teniendo las mismas ganas, la realidad es que los pasajeros nuestros y de nuestros colegas, la gran mayoría está reprogramando sus viajes, quieren viajar o sea cerca de fin de año o cuando lo permitan las diferentes políticas que también están apuntadas en línea con lo que hizo Iberostar con esta certificación de sanidad e higiene. Héctor, hacemos un pequeño corte y te uno la charla con lo que nombraste el primero de junio. Ya volvemos. Gracias. 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 Bueno, seguimos con Héctor, el director para Argentina, Paraguay y Uruguay de la cadena Iberostar, la principal cadena que eligen los pasajeros argentinos al momento de vacacionar o de, como decíamos en el bloque anterior, de realizar viajes de incentivo. Nombraste antes, Héctor, el primero de junio. Esto es lo que se viene hablando de que las varias cadenas van a estar preparadas para esa fecha. Quizás no es para el mercado argentino, pero saber que todo lo que charlamos recién ya va a estar disponible a partir del primero de junio te da una tranquilidad pensando en octubre, septiembre, noviembre, cuando podamos ir los argentinos, que todo va a estar mucho mejor. Contanos un poco cómo es esa fecha del primero de junio. Lo dijiste un poquitito antes, pero para terminar de redondearlo. Básicamente, nosotros como empresa nos estamos preparando para que el primero de junio podamos volver a comenzar a operar. La reapertura de los hoteles nuestros en los que es en América, los más de 40 hoteles que tenemos en América, estamos trabajando para el primero de junio. Sabemos positivamente que quizás no todos los destinos podamos hacerlo en esta fecha porque dependemos mucho de las políticas de fronteras, de habitaciones y de aeropuertos de cada uno de los países. Entonces, creo que en definitiva, si no es el primero de junio será el 10, será el 15 de junio, pero en junio ya prácticamente los hoteles van a estar operando a completo. pensá que ya el aeropuerto de Cancún ya recibió 12 pedidos de comenzar a volar de empresas europeas, 12 empresas europeas para volar a partir del primero de junio a Cancún. Copa ya comenzó y reanuda sus vuelos a la ciudad de La Habana a partir del primero de junio, a Cancún a partir también del 10 de junio. Es decir, que ya esto muy lentamente comienza a reacomodarse otra vez. Como bien dijiste, nosotros, la información que tenemos hasta el momento, según lo que estableció el gobierno, hasta septiembre no podremos salir. Pero ya para septiembre entonces va a estar todos los hoteles implementados, todos los nuevos operativos, todos los nuevos funcionamientos y ya ha rodado junio, julio, agosto. Por lo cual, cuando vayamos a los argentinos, uruguayos y paraguayos que tienen fechas de apertura por ahí similares, van a encontrar también entonces los hoteles ya con una puesta a punto al día. Qué bueno, qué bueno. Es una muy buena noticia. La verdad que es algo para tener siempre presente de poder estar en positivo, ¿no? O sea, el agente de viaje, las cadenas hoteleras, los servicios de aerolíneas, la verdad que transportan sueños, ¿no? Concretan sueños los hoteles, generamos que los pasajeros puedan acceder a esos sueños. Entonces, el turismo tiene que ser algo positivo y así lo sentimos, ¿no? Los agentes de viaje. Héctor, agradecerte de nuevo, la verdad que valiosísima la información, una tranquilidad, saber que una cadena como Iberostar está pensando realmente en el ser humano, que es algo que a veces lo dejamos a un costado y vemos que una marca tan importante lo pone de nuevo como principal situación de cuidado, es una tranquilidad y en base a eso a la marca Iberostar que uno la asocia tanto con Caribe, tanto con, bueno, con los productos de Brasil, ¿no? El Salvador de Bahía, el Iberostar Praia do Forte, pero Iberostar tiene productos excelentes a nivel urbano, ¿sí? Contanos un poco para que los argentinos también lo tengan a la cadena si viajan a ciudades que no son el destino de playa principal, ¿no? Por ejemplo, Miami, te digo, te ayudo con uno, Miami, que es de playa pero el hotel no es tan de playa como uno lo imagina de Caribe. Sí, tal cual. Bueno, la cadena Iberostar es una cadena que ya tiene más de 40 años de rodaje en el mundo de la hotelería, hace aproximadamente unos 4 o 5 años atrás, decidió comenzar a incursionar en el aspecto de los hoteles de ciudad o urbanos como bien llamabas vos. Un hotel de ciudad es absolutamente distinto a un hotel de playa desde su concepción, su funcionamiento. El hotel urbano es el hotel que está enclavado en el medio de la ciudad y recibe también otro tipo de pasajero además del turista que es el hombre de negocios, el comercial, el corporativo como llamamos habitualmente. Entonces, en estos 5 años la cadena comenzó a expandirse, comenzamos con los hoteles en Madrid, tenemos un hotel muy bonito sobre la Gran Vía que es el Libero Star Las Letras, también tenemos un hotel en Barcelona sobre Paseo de Gracia, un hotel en Lisboa, en Budapest, y contarte algunas novedades interesantes porque esta parte sigue creciendo mucho en los hoteles urbanos, como por ejemplo ahora ya pasadito mitad de año estaremos abriendo en Roma nuestro primer Libero Star que va a estar a tan solo a 50 metros de la Fontana de Trevi que se va a llamar Libero Star Fontana de Trevi precisamente, estamos también abriendo nuestro segundo hotel en Madrid que va a ser el Libero Star Albenis ya para fin de año que va a estar levantado sobre lo que era el antiguo Teatro Albenis que también en Libero Star participa de un proyecto de restauración del teatro y del hotel que está ahí a metros de la Puerta del Sol y contarte también que en América también tenemos hoteles urbanos tenemos el de Miami como bien dijiste tenemos en Nueva York en pleno corazón de Nueva York los tenemos en la ciudad de La Habana que ahí tenemos tres hoteles también que pertenecen a este segmento de hoteles y nuevamente darte otra primicia porque esto lo estamos recién anunciando en el mercado que en septiembre abrimos nuestro primer Iberostar en América Latina es el Iberostar Miraflores que está ubicado precisamente en el barrio de Miraflores en la ciudad de Lima así que en Lima vamos a tener nuestro primer Iberostar así que estamos en expansión y decirte que dos cosas simplemente en estos seres urbanos la característica número uno que tienen todos los urbanos de Iberostar es que para ser un Iberostar urbano tiene que estar enclavado en el punto más céntrico y neurálgico de la ciudad donde todo el mundo quiere estar donde quieres estar y se vuelve a estar fijate lo que te decía del de Gran Vía en Madrid el de la Fontana de Trevi en Roma el de Lisboa que está en la Plaza Marqués de Pombal el de Nueva York que está en Park Avenue y 39 el de Miami que está en Berkeley en la zona del Barrio Art Deco es decir todos estos hoteles están ubicados en las mejores ubicaciones y lo segundo decirte que todos estos hoteles están siendo operados con el know-how de los 40 años de Iberostar que siempre para nosotros como dice nuestro presidente siempre tiene una frase de cabecera que es que la calidad no se negocia se puede negociar cualquier cosa menos la calidad de los hoteles esto lo dice nuestro presidente así que es también un poco nuestra frase de cabecera bueno y esa calidad tampoco va a estar exceptuada en la sanidad y en la higiene que era lo que comenzaste contando buenísimo lo de los hoteles urbanos la verdad que es lindo poder asociarse a una marca perdón el pasajero se asocia a una marca y la sí quiere seguir ¿entendés? quiere ir a Punta Cana y quiere ir a Cancún a la misma marca y ahora tener la posibilidad de estar en Manhattan de estar en Miami de bueno lo de Madrid espectacular ese nuevo hotel tampoco sabía en las letras lo conozco el otro no lo sabía la verdad que es algo muy 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 interesante y la tranquilidad del producto Iberostar en cualquier parte del mundo Héctor muchas gracias muchas gracias por tu tiempo gracias por compartirlo con todos los pasajeros que van siguiendo próximamente a la cadena Iberostar en todas partes del mundo y esperamos que la próxima podamos ya tener quizás alguna salida programada con nuestros amigos de trayecto 1 alguna grupal alguna opción ya para poder invitar a los pasajeros con una fecha firme para poder viajar nada yo soy le agradecido por invitarme a este espacio por poder contar cosas a nuestra cadena siempre es un gusto Rafael atender a tus pasajeros en estos hoteles así que gracias a vos y a tu gestión para que podamos tener estos minutos de charla cuando quieras te agradezco mucho y un abrazo grande nos vemos pronto hasta pronto y a tu gestión evidentemente te agradezco a ti